Ante el pitazo inicial de estas campañas electorales, mujeres involucradas en política aseguran que es de suma importancia presentar los proyectos que mejoren la calidad de vida de la mujer ante la alza de los femicidios y la violencia que se ha venido cargando en los últimos años. En lugar a dudas, tenemos que trabajar en la currícula educativa, mejorar esa propuesta en torno a volver a los valores, trabajar desde las edades más tempranas en contra de la violencia hacia la mujer. Sabemos que eso se empieza desde los primeros años de la infancia. En estos tiempos de pandemia ha sido realmente alarmante la cantidad de mujeres que en sus hogares se sienten totalmente amenazadas. Aumentó en más de un 300% la denuncia de violencia doméstica en los hogares. Entonces esto debería hacernos reflexionar y darnos cuenta que son muchos los niños que están quedando sin sus madres. Son muchas las mujeres atrapadas con su agresor en el hogar 24 horas, 7 días a la semana y no se habla de la denuncia. Deberíamos de empoderar a estas mujeres y de sensibilizar a toda la población en torno a este problema tan grave que nos aqueja. Representantes de los grupos feministas, es de la opinión que en Honduras existe una violación constante por la cultura del machismo. Asimismo, por la situación de crisis política que se vive en nuestro país. Hacen un llamado a todos los candidatos a cargo de elección popular a llevar en sus agendas el tema de la violencia contra la mujer. Primero que nada decir a todas las mujeres que estamos participando a cargo de elección popular que hay que informarnos, que hay que capacitarnos, que hay que reflexionar, que hay que hacer y dirigir liderazgos diferentes, liderazgos por las mujeres. Porque lo primero es el compromiso con las otras mujeres, el compromiso es con nuestro género. Ojo, lo que no significa que solo vamos a trabajar por las mujeres, porque al final de cuentas las mujeres somos madres, hermanas, somos parejas, somos una parte fundamental en toda la familia. Con cámaras y edición de Ano López, para el Centro de Noticias, Roberto Molina.